Las palmas chicos, las palmas, a ver, vamos a ver A sus noventa años Las palmas, 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 las palmas ¡Qué bonito, mis amigos del Perú y del mundo! ¡Ay, ay, ay! Vamos a seguir disfrutando. ¡Ay, ay, ay! ¡Y con cariño para todos los lindos pairecitos! ¡Te amo, papá! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, las tres zurras, las tres zurras por nuestra recién bautizada. ¡Y hip! ¡Bravo! ¡Y hip! ¡Bravo! ¡Y hip! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Las palmas, chicos! ¡Las palmas, mis amigos del Perú y del mundo! ¿Dónde están esos likes? ¡Las palmas! ¡Vamos! ¡Las asan! ¡Las canciones! Portanesa, Rizet Ingrayauri, Noruega Arribari. ¡Ahí está el padrino! ¡Vamos, padrino! ¡Eso! ¡Vamos, uno! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Eso, lo da, ahora! ¡Eso! ¡Vamos, uno! ¡Vamos, uno! ¡Vamos, uno! ¡Vamos, uno! ¡Gracias! ¡Bravo, bravísimo, padrino! ¡Guarda todo, guarda todo! mis amigos de Canadá mis amigos de Canadá mis amigos de Canadá